Hola, hola, ya estamos en la ley número 24, esta es la ley del decreto. ¿Qué es eso? ¿Qué es decretar? Es lanzar palabras, peticiones al universo, pero con todo el poder de la intención. Ya hemos visto esas leyes, ya hemos visto la ley de manifestación, ya hemos visto la ley de la intención. Ten muchísimo cuidado. En el universo todo es vibración, por ley de vibración nada está inmóvil, por ley de fluir también. Entonces, las palabras, el verbo, es vibración. ¿Y por qué te digo que tengas cuidado? Ten cuidado con lo que pides, ten cuidado con lo que dices, sobre todo en esos momentos en que no estás en tu centro, en esos momentos que estás enojado, que dices cosas sin sentido, sin pensar, son decretos. En esos momentos en que estás eufórico, la fiesta, la reunión familiar, la reunión con los amigos y dices estupideces, ¿se puede decir? Ten mucho cuidado porque son decretos. ¿Y por qué dices estupideces? Porque el universo no entiende ironías, el universo no entiende bromas, él no tiene sentido del humor. Entonces, tendemos a reírnos de nosotros mismos, a reírnos de nuestros males, como para mostrarnos, incluso para mostrarnos a nosotros mismos que estamos aceptándolo. aceptándolo. Esos son decretos. Y eso es un contrato que tú estás firmando con el universo. El universo no se ha actualizado como hoy en día, que tú necesitas ir ante un notario y legalizar tu firma para un contrato. Él todavía, el universo todavía, cree en el poder de la palabra y le da poder a tu palabra, a la palabra hablada o escrita. Cuando es hablada, es un decreto. Entonces, para, piensa y habla. No al revés. No hables y luego paras y piensas. Ten cuidado cuando no estás en tu centro de las cosas que dices, de las cosas que deseas. Hay un dicho. Ten cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad. Entonces, cuídate de los contratos que estás firmando. Sobre todo los contratos con el universo porque son los más serios. Chao, chao. Seguimos mañana con otra ley. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!